Han inadmitido el recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el recurso sobre el caso del Torreón de Lozoya, y además tenemos la noticia de la condena en costas por el recurso que presentamos en el Tribunal Supremo, que asciende a 24.000 euros. Para una organización modesta como es Izquierda Unida, evidentemente no puedo ocultar que es un mazazo muy importante a nivel económico, pero también tenemos que decir que estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho durante estos años, un trabajo que hemos hecho en solitario, que nadie nos ha apoyado, ningún otro partido ha estado hasta el final, y estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho ante una demanda social, y nosotros vamos a seguir trabajando por la sociedad segoviana, y oponiéndonos y persiguiendo este tipo de actitudes, que aunque no se nos ha dado la razón, creemos que la tenemos, porque hay que tener en cuenta que en el caso del Torreón de Lozoya, todo vino el que no se juzgase a los imputados, todo vino porque la Fundación Caja Segovia se retiró como acusación particular en este proceso. Esta semana hemos conocido como el señor de Vicente es presidente de la Diputación, ayer conocimos como le daban una viceconsejería al señor Sant Merino, ambos están imputados en este proceso, y ambos seguramente no han sido juzgados por un acuerdo al que llegó la Fundación Caja Segovia y Bankia, y posiblemente hubiesen sido juzgados, y quién sabe si inhabilitados, y ahora vemos como se les ha premiado a personas que fueron responsables de esa hipoteca del Torreón de Lozoya, y vemos como los que hemos luchado para que se haga justicia, pues salimos gravemente perjudicados por esas costas que vamos a tener que afrontar. En las diligencias previas 99-2013, que se iniciaron en el juzgado de instrucción número 5, pues se puede decir que ya han dado todo su recorrido, ya han llegado a su fin, sin embargo, se basaban sobre unos hechos acontecidos en los años 2011-2012, pero estas diligencias previas se cierran como consecuencia de la retirada de una acusación particular por unos acuerdos que se toman en 2017, y unos acuerdos que nuevamente anteponen los derechos, los beneficios individuales, frente a los intereses de la Fundación Caja Segovia. Y esto podría dar lugar a una reapertura del caso si se considerara que estos acuerdos secretos, ya no tanto para nosotros, porque tenemos conocimiento de ellos, pudieran dar lugar a otro delito de administración desleal, que sería continuación de los que se produjeron en 2011-2012. En este sentido, tendremos que estudiarlo y ver la posibilidad de que los nuevos representantes del Ministerio Fiscal de la Audiencia Provincial de Segovia tuvieran una opinión distinta a la que han tenido hasta este momento. Pues ahí estamos pendientes de que se nos dé traslado para formalizar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y seguimos teniendo la misma esperanza que hace unos meses cuando salió la sentencia, dado que no se tuvo en cuenta en absoluto que Caja Segovia había percibido ayudas públicas, sino más bien se entendió que esas ayudas las había recibido el Banco Financiero y de Ahorros, aunque la fecha de la percepción de las primeras ayudas millonarias fue anterior a la disolución de Caja Segovia. Creo que el juicio que se está celebrando ya en su fase final de la salida a Bolsa de Bankia va a ser especialmente clarificador, puesto que puede sentar unas bases y unos hechos sobre los cuales se pueda pensar que las prejubilaciones se dieron en el marco de una situación que no era en absoluto favorable ni para las cajas que integraban Bankia ni para la propia Bankia y aunque así lo hicieran parecer, pues se está demostrando como hechos probados y así esperamos que se contemple en la sentencia que las cuentas estaban falseadas, las cuentas estaban maquilladas y que no se correspondían con la realidad financiera de ninguna de las entidades que la formaban. Gracias por ver el video.